Hola a todos, hoy voy a desarmar esta Toshiba que nos trajeron porque entró helado adentro y dejó de funcionar correcto, por eso antes que encender esta computadora, si deja helado, deja por ejemplo agua, café, cerveza, todo que entra, primero hay que desconectar batería y llevar a digamos al servicio técnico, por eso hoy voy a desarmar esta notebook y si alguien tiene esta y quiere saber cómo se desarma puede seguir estos algunos consejitos para ver si está todo bien adentro, limpiar adentro y ya después probar a ver si funciona o no funciona y si encontramos algo que está quemado o no encontramos nada, bien sacamos batería y abrimos todos los tapas que tenemos por acá es por generar una tapa en esta tapita tenemos un disco rígido adentro sacamos estos dos tornillos desconectamos y ahí está disco rígido que tenemos que sacar, levantamos y así ya desconectamos el disco rígido pero primero de todo es batería segundo de esta tapa ahí donde está la memoria y plaquetas de wifi creo que tiene que estar en esto ahí está plaquetas de memorias y paquetas de wifi que también sacamos con cuidado acá tenemos dos trabitas para cada lado trabitas y memoria sale para arriba, ahí está memoria, ¿no? la plaqueta de wifi se desconecta con conectores para arriba y después hay un tornillo que tiene esta plaqueta ahí está y donde entra electricidad conector también levantamos para arriba moviendo un poquito así no ponemos mover por cable, movemos ficha, no tiramos sobre cable para no romperlo por eso puedes agarrar dos destornilladores cualquier cosa, mover ficha y así sale, ¿no? es electricidad que entra, acá nos falta un tornillo con plaquetas wifi saca y tenemos casi casi ya está lista para desarmar digamos acá esto por el medio de lectora de CD, lectora, grabadora, CD, DVD empujamos esto por acá y va a salir para afuera, ahí va a salir si sale mal porque ya el adentro para adentro digamos ya empieza a pegar cosas por eso quiero desarmar primero antes que empezar a ver qué pasó bien ahora nos falta sacar todos los tornillos que vemos acá no olvidamos hay un tornillo en este lugar ¿no? ¿qué más? hay un par de tornillos en este lugar entonces sacamos todos los tornillos que vemos no voy a perder tiempo de ustedes para sacar cada tornillo, después muestro acá atrás ya no tenemos ningún tornillo puesto acá abajo de este plástico a partir de ahí podemos desconectar el teclado tenemos que levantar esta parte de acá hasta acá se levanta con algo finito ahí está ¿no? y ahí vemos un par de tornillos tres tornillos que es de teclado está abajo de este plástico a partir de ahí podemos desconectar el teclado ya puedo ver que algunas teclas están bastante bastante duras que no anda ¿viste? no no hace de suerte no se levanta para arriba porque el lado entró por acá entonces teclado ya no funciona pero esto bueno hacemos en otro vídeo cómo limpiar teclado levantamos cómo está pegado todo esto mira ¿viste? pasó por acá conector un poquito levantamos para arriba ahí está y podemos desconectar teclado teclado bueno teclado vamos a ver aparte porque alguna tecla está muy muy dura ya no funciona pero se ve que pasó por acá también desconectamos conectores que ves de esta parte levantando para arriba fichita y sacando así lo mismo audio audio no tiras el cable porque es muy finito y vas a romper por eso moviendo moviendo de cada lado por poquito así con cuidado desconectamos otro conector que es de botón de encendido desconectamos ahí está y ahora tornillos que está arriba hay que sacarlo revisar si no quedó un tornillo se podemos empezar a separar ahí quedó dos separar partes plásticos de abajo y de arriba para esto usamos también algún plástico usamos como esto por ejemplo nos metemos por acá y empezamos a separar así tampoco sin fuerza para no hacer fuerza y no romper nada todo tenemos que hacer en notebooks todo con cuidado en cualquier computadora digamos no solo en notebooks ahí está ya se ve y bueno como mínimo hay que hacer limpieza de nuevo porque mira cómo está mucha gente susa nunca en su vida hace limpieza entonces tenemos ya todo así adentro seguro que es radiador con cooler también ya está muy muy sucio por eso como mínimo hay que hacer esta limpieza vamos a levantar placa madre para revisar bien bien cómo está otro conector más esto lo mismo moviendo por poco sacamos desconectamos así nomás y monitor pantalla tiene plástico que está pegado para que no se mueve mejor después también con una cinta plástica despejado es para que por movimiento no pierda su contacto entonces despejamos esta cinta y moviendo por poquito conector lo mismo hacemos desconectar desconectar de dos lados moviendo por poco ahí está está pegada ahí está bueno bueno ya casi 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 liberamos placa madre hay que algunos tornillos sacar algunos por ejemplo hay uno acá y creo que no hay más para levantar la placa madre y ver qué pasa a ver si hay uno más hay uno más para acá por poco por poco levantamos y vemos eh cooler ahí está saliendo mira ahí tenemos placa madre ahora vamos a hacer limpieza de todo esto vamos a desarmar también cooler porque casi estoy seguro que acá está tapado lleno de basura y si esto no lo limpiamos va a recalentarse y va a quemarse esta computadora ya aprovechamos revisar bien si no hay agua por algún lugar y limpiar los cooler acá también también si ya haces esta limpieza si tienes que sacar el microprocesador acá sobre el microprocesador tornillos tienes que cambiar pasta térmica sobre el microprocesador pero yo creo que no voy a sacar esta parte voy a sacar cuatro tornillos y levantar para verlo si tengo que sacar saco y después limpio y cambio mejor limpio y cambio ya directamente todo bien voy a mostrar si levantas esta parte si levantas esta parte primero hay numeritos uno dos tres y cuatro es digamos cómo ajustar después primero esto segundo esto tres y cuatro es una cosa segunda mira si ya levantaste tienes que sacar toda esta pasta vieja que tiene acá tienes que limpiar con una servilleta y dejar puesto limpito para poner nueva así lo mismo hay que hacer sobre el microprocesador mira para que esta parte quede limpio para poner nueva pasta miramos cómo está todo tapado de contactos de mugre todo esto hay que limpiar ahora ahora vamos a ver cómo está radiador adentro creo creo que tiene que ser tapado pero vamos a ver si tengo razón o no si está tapado esto que se quema computadoras portátiles abrimos y lo vemos a ver hacer uno más si son cinta pegada ahí está mira en vivo en directo con esto no pasa aire y no fría nada mira con todo estos tapones que tenemos por acá pegado no pasa aire y computadora va a quemarse si no quemó de helado va a quemarse de esto mure tenemos que dejar así limpio para que pasa aire y armamos todo otra vez bueno armamos después hay que poner pasta térmica hay que conectar si o si conector de cooler no olvidar porque después si no piensa andar cooler tienes que desarmar otra vez perder mucho tiempo por olvidar conectar un conector que está digamos adentro de computadora y no olvidamos número con que apretamos tornillos y la verdad nada más armar vas a ver el vídeo cómo desarmaste cómo desarmamos si vas a armar todo el contrario eso ya voy a armar con el pasta ahora voy a mostrar cómo hacemos y probamos si funciona todo o no por ahora encontré que no funciona teclado hay dos cosas para hacer teclado o comprar nuevo o probar repararlo esto algunas veces se puede reparar teclado de notebook algunas veces no funciona entonces todo ponemos a su lugar primero pasta térmica grasa siliconada digamos cuando se aprieta se pone bien esto una grasa siliconada puede ser blanco puede ser gris depende de marca pero su función cumple lo mismo y vamos a poner todo en su lugar primero un poquito solo para que también se pone en su lugar si en su lugar nada más y después ya vamos a apretar con fuerza bien ahora primero segundo tres cuatro ahora va bien pero ahora sí ahí va entró revisamos si está todo bien acá y no olvidamos a conector porque algunas veces antes me pasaba que si olvidas conector tienes que desarmar otra vez bueno voy a armar chao hasta el próximo vídeo adiós